Vamos por la tercera pelea del día ahora Felipe Alonso, Player 1 contra Sao, que le habla Player 2 Oye, me he ido a dar un mensos palmerazos Vamos Vamos a empezar entonces Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Pienso por qué está echando ahora? Esa versus Felipe Si, hay que meter el Felipe Y el Felipe Alonso A ver, Lucas, Iden porque tiene un club ¿Por qué me merece? Si, es muy pesado a sacarse la presión del Raiden Ahí tiene un mixeo que te pueden echarse Con la elección Es muy buena la realidad, pero hay que saber manejarla bien Es lo que tiene Uno a cero entonces ¿Y qué es el Player 2? Yo soy Player 2, sí Vale Primer punto Player 2 ¿Y a quién le sale? Unión y copia ¡Nuestro pesita! Oh, dos pesitas ¿Qué tal, tío? Procen ahí en los comentarios del quiz Oh, ahí va el coach Ahí va el coach, ahí detrás Oh, ahí va el castigo Era una percada ahí, eh Sí Lo más seguro para meter daño Oye, tiene un poco de lag la weá, pero igual anda la baja esta weá, weá Comparado con el Play 3, weá Sí, que me anda incluso un poquito mejor, weá Pero tiene demasiada poca tolerancia nomás yo encuentro, weá Porque sobre 40 al tiro caga la weá Sí, eso sí Play 3 no es tanto, 50 ya está jugando bien, incluso Sí, o con Play 3 tenís más tolerancia con la peor conexión de redes Y es bloque en Play 3 Aquí igual un poquito más, no tiene configuración, no sé Es más fácil de usar Pero al final cuando ya le caché en la mano, ta 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 y... Super simple Sí Oye, está bueno ese Sub-Zero Sub-Zero defensivo Es que en mi opinión, es el juego de Sub-Zero, ir a la defensiva siempre Sí Sí, pero bueno Yo creo que uno Sub-Zero Es que igual meter daño con Sub-Zero cuesta un poquito, pero cuando lo hace, pega fuerte Paciencia, paciente en donde tienes que tener la distancia Dicen por ahí que se viene la Gran Gislao ¡Qué tal! ¡Inclusión! ¡Suelo tarde! ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Qué laranje! ¡Maestro vecina! ¡Maestro vecina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con el maestro! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado con el Coach que va atrás! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Maestro vecina no se duerme! Estamos en la etapa del Coach ¡Cuidado! ¡Ojo que los ninjas no pueden meter tan buena presión con los combos! Como datos ¿Con los qué? Con los combos. ¡Ah! ¿Y por qué no? ¿Por qué no le pega a los personajes? ¡Ah, claro! Son muy altos los colegados. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! Se viene de paciencia ahora. ¡Si! ¡Ojo, viejo! ¡Cuidado! ¡Aja! ¡Viejo! ¡Cuidado! Ahí tenés que esperar nomás. 2-0. ¡Faltó paciencia ahí! ¡Si! ¡Para el Felipe le faltó un poco de paciencia! La primera milena, ¿eh? ¡Buen día! ¡Oh! El empanaz está siendo... Difícil para ropa ahí. Ícono en el Twitch, weón. ¡Cacha de culiao, weón! ¡Hijo! ¡Hijo un geslao! Vamos a tirar el Twitch un poquito. Pero me voy a conectar. Mejor aquí para no lagar aquí. Si, mejor no, weón. Para que no se lagree nada. No, si por el teléfono. Estoy viendo con mi... Casi hago lagar los de Frozen. Exgresado. ¡Empa! ¡Oh! ¡Qué verena, weón! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Igual es macho bien complicado para Reptile. Si. Vamos a ir aquí en la vida. Tiene espacio para poder salir a ti. Vamos a ir aquí en la vida. Al Felipe le falta castigar más nomás 3 a 0 Se ha perdido hartos castigos que le podrían... Le falta optimizar los castigos Podría haber ganado la pelea en este caso Hay varios que lo hacen, ¿cachai? Oye, el empaná está haciendo los iconos de los cabros En Twitch, que buena Armado nomás, en unos meses más vamos a tener esta Full equipo Como decía muchas veces, mejor asegurar el daño hay que perderlo Es que sea poquito Si, es verdad Si Uh, por un Twitcher Si Casi entró El hielo contra el teatro Oh, casi Si, es que cuando te cubrí en la puntilla el hielo no te lo comí Pero si lo soltáis ¡Otra el tiempo! Naranje es lao Casi, casi The Great Geest Lion Ojo Con esas barridas Que Realmente castigo Uh Son castigables El hielo Ojo Que ahí podríais haber saltado Los ninjas no meten buena presión con los puños Es muy complicado Eso funciona mejor con las ninjas mujeres y... Si Lao Baraka Raiden 13 4-0 Incluso Jack Tiene buen O Felipe Alonso tiene que encontrar su segundo aliento Si Vamos Much point para ese lao Un poco con la Asteria No está No está No está Mmm No está Una Buena Era un poquito más la que ganaban de buenas rounds Si Esta irritado ¡Uy! ¡Fulgores! ¡Fulgores! ¡Oye, la empanada de hecho cualquier meguida! ¡Está activado en el Twitch! ¡Esto es a Bob Rob del Mono Pelea! ¡Uy! ¡Otra de nuevo! ¡Ya quería hacer el combo video este güer! ¡Este era Bob Rob del Niño! ¡Oja! ¡Felipe, se rehúsa a morir! ¡Se rehúsa! ¡No! ¡Excelente! ¡4-1! ¡Se ha calculado la muerte! ¡Ipe! ¡Un Belón! ¡Ya! ¡Oh! ¡Cincuenta, cincuenta! ¡Aquí sí hay Jax! ¡Ay, baby! ¡Uy! ¿Pero que el Jax es el... el mono del jeslao? ¡Oh! ¡Un buen mono fue ahí de milera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se la jugó ahí! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Dícipe lo fuerte! ¡Ojo con los altos! ¡Se pueden agachar! ¡Un miedo a perro fallido! ¡Con el cargado! ¡Sí! ¡Ya sabes! ¡Pffff! ¡Uhhh! ¡Ojo con eso! ¡Muy arrepentido! ¡Puede repuntar! ¿Para que se salga de milena? La paciencia es el de club en este momento ¡Bien! ¡D6! Era paciencia ahí Historia Viejo, se la llegué a gestlado 5-1 Estuvo abrigido, ¿sí? 1 Miren, me da miedo la pa' jugar con el Felipe, Juan Que va a ser más difícil transmitir con el Felipe Que con ustedes, ¿caché? Sí, po Ya, vamos a meterle en paradigma entonces Dame un segundito, voy a parar acá el video Voy a reiniciarme esto, yo Dale Ah, esto quiero abierto